Me he vuelto bélico, con mi historia no seré muy específico Por más veces que yo quise ser pacífico, los corrientes no me quisieron dejar Muchas culebras, muchas víboras viendo lo que yo hago Cuántas veces me han estrechado la mano, pero sé que lo que quieren es chingar Hasta sonríen, hasta suelta la risa con un chiste Nomás están esperando a que te fuiste, solo para ver que pudieron sacar ¿Con qué salvamos? La verdad que estoy cansado de payasos Si piensan que me ganan con un abrazo, también a su juego yo puedo jugar ¿A qué jugamos? Díganme como está el baile y lo bailamos Aquí estamos bien listos pa' los chingazos, por un lado siempre traigo a mi el igual Quieren dinero y quieren sentirse dueños de un imperio Pero el poder no es pa' todos compañeros, nada más aquí se los dejo saber Yo desde cero voy despacio, no nunca me desespero Desde que nací me espera el cementerio y por eso yo a mi paso seguiré Tantos fracasos, tanta gente que ya me echó tanto daño Tantas cosas que me enseñaron los años, por disgustos que ya tuve en el ayer Me vuelto bélico, hoy mis sentimientos se hicieron más plácidos Y entre más conozco gente de este ámbito, se los juro que ya no sé qué pensar Que enloquecido, tal vez si puede ser cierto y loblemito Pero así son estas cosas del destino, pues lo tonto me dice hoy voy a elaborar Música Música Música